Que yo no te pertenezco Aunque a veces lo parezca Que no quiero ser tu perro Guárdate ya la correa No hagas que me arrepienta De todo el tiempo dado Así que no me esaspera O ladras pa otro lado Pero de qué mala hostia Me he puesto en un segundo Déjame romper algo Cuando dices que ya no te quiero Cuando preguntas que sí me importas Cuando dices todas esas cosas Cuando dices que ya no te quiero Cuando preguntas que sí me importas Cuando dices todas esas cosas Oye menuda mala hostia Oye menuda mala hostia Joder menuda mala hostia No pido pa' complacerte Que yo de ti no se sierva Si te molesta te jodes Que ahora no estoy pa' mierdas Pero menuda violencia Mejor cambiemos de tema Mejor lo hablamos luego Mejor cambiar de tema Pero de qué mala hostia Me puse en un segundo Y al final rompí algo Cuando dices que ya no te quiero Cuando dices que ya no te quiero Cuando preguntas que sí me importas Cuando dices todas esas cosas Oye menuda mala hostia Oye menuda mala hostia Oye menuda mala hostia Cuando dices que ya no te quiero Cuando preguntas que sí me importas Cuando dices todas esas cosas Cuando dices que ya no te quiero Cuando dices que ya no te quiero Cuando preguntas que sí me importas Cuando dices todas esas cosas ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.